Este. Tenemos este que me parece que es muy... Muy original, me encanta. Y tiene muchos colores del arco iris. Para vestidos con color, Hailey Page y Lázaro son mis diseñadores favoritos. Espero que sean diferentes para el tema de arco iris de Shark Day. Tenemos color. ¡Ya llegamos! Amo los colores. ¿Sí? Solo no me gustan las flores. Todas estas flores encima. Bueno, entonces este no. ¿Qué opinas de este? No me gusta. ¿Y qué opinas de este? Ah, ese está bien, creo. ¿Qué es lo que no te gusta de las flores? Sí. Solo el 3% de los vestidos en Kleinfeld tienen color. Si a ella no le gustan los vestidos que escogimos, se nos van a acabar las opciones muy rápido. Tenemos este con colores diferentes. Este es muy bonito. Cuando pensé que íbamos a regresar al principio, adivinen qué. Le encanta un Hailey Page con pedrería y falda color lavanda. Creo que ahí viene. Está bien. Amo la falda. La falda es fabulosa. No es colorida, pero sí tiene algo de color. Me encanta. Me gusta el interior. Se sale algo blanquecino. ¿Te gusta el fondo, básicamente? Es una boda y la mayoría de la gente espera algo blanco. Lavanda y plateado. Eso es para graduación. ¿Cómo vamos a lograr que estén de acuerdo? Ay, buena suerte. Desde que era niña era difícil. ¿En serio? Y, ah... Está bien. Creo que es momento de probar más vestidos. En ese caso, perfecto. Bien. Debo admitir que fuimos un poco estrictos. Tener novio era imposible. Las buenas calificaciones eran necesarias. Voy a usar lo que quiera usar. Bueno, está bien. Mi mamá y yo hemos tenido diferencias desde hace mucho tiempo. Pero ahora soy un adulto y ella debe entender que puedo tomar mis propias decisiones. La falda es linda. Está bien, gracias. Shardé quiere un vestido de novia de colores para su boda de tema de fantasía. Pero su madre está convencida con el blanco. Espero que este vestido princesa color durazno con un hermoso cinturón de flores sea tradicional para complacer a mamá, pero colorido para complacer a Shardé. Hola. Supongo que tu cabello va a ser color durazno. Podría usarlo. ¿En serio? Voy a dejarme este color porque le da un poco de contraste a esto. ¿Qué opinas de esto? No me gusta. Bien. No. Creo que podría ser muy grande para ti. Sí. Creo que eres un poco más delicada con tu estructura ósea y te funcionaría algo más delicado. Siempre podemos pedirlo por separado. Sí. O sin él. Sin el cinturón, sí. Podríamos ponerle algo pequeño ahí. Bien. Sí. Sería perfecto si fuera blanco. Blanquecino. No sé si sea posible, mamá. Creo que vas a tener que superar eso, mamá. Es mejor que el primero, al menos. Es durazno, pero es algo que usaría en una graduación. Solo quiero algo blanco o blanquecino. ¿Qué color de cabello usas con eso? Creo que sería perfecto así. Yo diría que morado. 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 ¿Y si regresas al cabello negro y después me dejas lidiar con ese color? Están peleando por un estilo convencional y tradicional. Mi cabello no va a ser negro en mi boda. Siempre contra mí. Cabello negro vestido marfil no va a pasar. Siempre contra mí. Es imposible, es imposible que tenga el cabello negro en mi boda. Va a ser de este color o algo tan brillante como este. Ten paciencia. ¿Sí? No tengo opción. Pues Chardé estaba llorando inconsolable porque traía un vestido blanco. No me gusta. Oh, ¿qué sucede? Si estos vestidos no funcionan, no sé qué vamos a hacer. No te ves feliz. El corpiño se ve de princesa. Tal vez mi vestido es una ilusión. Como un unicornio, tal vez no existe. Tengo otro aquí que quiero que veas. Tenemos todos los colores que podrías querer. Es perfecto para mí. Ya es lo que estábamos esperando. Mira. Y son lágrimas de felicidad. Muy bien. Amo este vestido. Amo el color. Amo lo ligero y etéreo que se ve. Es lindo. Es mágico. Es un vestido de fantasía. Vestido número cuatro. Ay, Dios mío. Ese es. Ay, Dios mío. Sí. Sí. Dime cómo te sientes. Hermosa. Parece que es el vestido. Mamá, es marfil. De hecho, me encanta. ¿En serio? ¿Escuchaste eso? Sí. Imagínate que eso iba a pasar. Yo tampoco. Mezcla lo que es ella y lo que me gusta. Su color y mi color juntos. Y me gusta el corpiño. Sí. Lo hicimos. Ajá. Es un vestido que yo amo. Y es algo que ella también ama. Lo hace mucho más lindo para mí. Podemos hacer este de diferentes colores. Me gusta. ¿Y si fuera una capa? ¿No vas a usar velo? No. ¿Con tirantes? Sí, que empiece aquí y se vaya hacia atrás. ¿Sabes qué? Bien, te haremos una capa. ¿Lo quieres así? ¿Y? Exactamente como lo dije. Eso es. Eso es. Se ve hermosa. Chardey, ¿le dices que sí al vestido? Sí. Sí. Es muy llena de felicidad porque voy a usar el vestido perfecto de unicornio, de colores y de fantasía. No quiero quitármelo. Chutz. No. 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 Gracias por ver el video.